Hola, siguiendo con el tutorial de Renderman En esta ocasión vamos a hablar sobre la iluminación Los iconos van desde esta lista con una bombilla hasta la tetera El primero simplemente nos marcará un listado de las luces que vamos a ir añadiendo en la escena, donde podremos por ejemplo, voy a añadir esta, nos aparecerá aquí, donde podremos ir seleccionando, este está muy bien cuando tenemos muchas luces en la escena, y podremos cambiar sus valores directamente aquí, podremos activar que solo se ilumine esa luz, o toda, que genere las sombras o no, cambiar los colores, posición, etc. Voy a cerrar, voy a quitar estas luces y ven, la primera luz que podemos ver es este primer icono que es una luz digamos que como iluminación global que tiene un color blanco, donde aquí se le puede cambiar su valor aquí está el valor de la intensidad de iluminación por ejemplo, vamos a hacer un render y este tipo de luz, digamos es la que se genera por la atmósfera es genera luz desde todos los lados generando unas sombras muy suavizadas podemos verlo podríamos girar esta luz pero como ahora mismo tenemos simplemente blanco, pues se iluminará todo de la misma manera en este apartado podemos crear una imagen se tendría que utilizar una hdry o en las extensiones .exr o hdry eso viene explicado en otro tutorial que tengo pondré el enlace y podéis verlo de forma más visual bien, otro tipo de luz vamos a parar el render bueno, este tipo de luz sobre todo se utiliza en exteriores lo que tenéis en cuenta vamos a hacer este un poco más pequeño que no nos moleste bien aquí por ejemplo la siguiente es muy parecida pero nos aparecerá esto norte, sud, oeste y aquí una esfera esta esfera lo que va a simular es el sol y además nos va a generar como un cielo azul con su degradado y según podemos ponerle digamos el mes el día del año y entonces nos va a generar ese tipo de iluminación por ejemplo vamos a hacer una prueba vamos a hacer el IPR voy a girarlo así un poco para que se vea el cielo aquí se genera un cielo bien como funciona aquí, bueno aquí podemos decirle que el sol tenga una iluminación pero lo bueno también que tiene es que según vayamos cambiando los parámetros la la luz va a ir cambiando si vamos a anochecer vamos a atardecer está a media a mediodía y por ejemplo vamos a ver para utilizar se puede utilizar con dos con este primer parámetro o con estos parámetros bien si ponemos este nos va le pondremos una fecha y nos va a generar la iluminación por ejemplo podemos decirle la hora igual que sea las 2 vamos a apreciar como la esfera se pondrá en esa situación por ejemplo vamos a ponerle la 17 y vemos como cambia la esfera y nos va a generar un atardecer por ejemplo a partir de la 5 según también la latitud podemos ir cambiando este valor de la latitud a ver aquí longitud irá cambiando por ejemplo vamos a poner las 7 no se si tiene un preset no bueno otra forma bueno también si queremos podremos directamente coger moverla de aquí y nos irá cambiando la iluminación también lo podemos hacer como he dicho antes a través del vector que son estos parámetros y entonces simplemente iremos cambiando el parámetro vemos la esfera como va cambiando y tendrá pues sus tres coordenadas para ir viéndolo y por ejemplo vamos a poner esto más por atrás y por ejemplo el día y esto a ver si voy a ponerlo hacia adelante pero bueno a mi personalmente no me gusta mucho este tipo de iluminaciones aunque bueno para hacer un exterior rápido puede servir es muy parecido a estas simplemente que nos añade pues eso tiene los parámetros de la atmósfera y que va cambiando el color de la luz vale vamos a ver el siguiente tipo de luz y aquí es donde vamos a tener las típicas luces que siempre se utilizan por ejemplo la luz de área que nos genera que nos genera por defecto al darle a este botón nos genera un plano con una flecha la flecha indicará hacia donde va la luz por ejemplo vamos a ponerla aquí dentro apuntando hacia abajo a subir aquí y la vamos a escalar un poco bien y ahora vamos a ver el resultado bien aquí tenemos el parámetro de exposición que es la atmósfera de luz podemos ir viendo cómo añadir luz menos con las demás luces su color este parámetro es para la cantidad de ese color para hacerla digamos que tengan menos son más vivos son más oscuros el color voy a dejar en blanco luego aquí tenemos la temperatura de color que si la activamos podemos ver en internet sobre todo hay listas de tipos de luces que tienen su valor entonces aquí simplemente lo pondríamos bueno voy a hacer un poco a ojo son más rojizas pero bueno se puede mirar un listado y ver si hay algún tipo así afluorescente una bombilla etcétera cada uno tiene su temperatura de color por lo tanto tendrá un distinto cel normalmente de más rojos hasta los azules va por esa gama bien los activamos y una cosa que vemos es que no vemos este recuadro del cual se ilumina para ello tendremos que activar esta opción la activamos pero vemos que sigue sin ver entonces tendremos que parar el br y volver a lanzarlo ahora ya vemos aquí el recuadro bien este recuadro además podemos cambiar su forma si abrimos esta pestaña podemos ponerla en disco paramos el render vamos a lanzarlo nos aparecerá un círculo una esfera una esfera un tipo de iluminación igual un cilindro y ahora tenemos este valor el distance este va a generar como si fuera una iluminación desde el sol lo que tenemos que tener en cuenta que aquí lo que hace son varias flechas nos va a indicar hacia donde va la luz y lo importante es saber es que da igual donde coloquemos esta luz lo importante es su rotación por ejemplo vamos a hacer una prueba vamos a hacer que esté mirando hacia allá br vamos a lanzar el IPR 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 bien y vemos bueno primero vemos que tiene demasiado bien vemos hacia donde apunta según las sombras entonces si yo ahora mismo cogiera la luz la pusiera aquí debajo sigo teniendo el mismo tipo de iluminación tanto aquí izquierda, derecha, da igual lo importante es la rotación, entonces vamos a rotar esta luz y vamos viendo como si que cambia su valor 1 2 le vamos a cambiar su color igual que todas las luces, exactamente igual y también podemos activar y desactivar que se vea esta luz, igual también tenemos la temperatura de color vale vamos a parar este luego después de distante tenemos la spot spot es el típico foco vamos a ver aquí vamos a poner de color blanco y vamos a previsualizarlo vemos que es el típico foco donde se genera un círculo bien, estos valores los ponemos cambiar aquí el ángulo del cono este será para aumentar este es para que el borde sea más nítido vemos que es muy nítido y conforme le damos más valor vemos como se va separando esta zona por lo tanto va a ir generando un degradado en el foco vamos a esperar un poco vale más o menos tenemos los focos básicos otra cosa que se puede decir es cuando lo ponemos en el recto que es como el típico de área tiene aquí abajo unos parámetros que es si lo activamos lo que hace va a generar ponerle como una lengüeta y vamos a ir podiendo como se van bajando y lo que irá lo voy a bajar más para que se note lo que vamos haciendo es vamos dirigiendo digamos tapando el foco voy a rotar para verlo mejor voy a ocultar la caja así así que se va a apreciar vale vemos como aquí se ha tapado voy a ponerlo a cero vemos como está así esta tapa por ejemplo con los 45 vamos como se va aquí tapando 60 y lo mismo podemos hacer por ejemplo por la de abajo y así podemos o le podemos ir dirigiendo la luz para que ilumine unas zonas específicas vale más cosas sobre la iluminación aquí tenemos otro que lo que hace es que ilumine un objeto por ejemplo seleccionamos la esfera y le ponemos la tetera lo que va a hacer es va a generar una iluminación desde el objeto vamos a hacer un previo y vemos como lo que ilumina es el objeto aquí podemos cambiar su valor su intensidad tipo de iluminación etc pues vamos a verlo así un poco por encima ya iremos haciendo alguna un escenario bien iluminado bueno esto ha sido lo básico que hay que aprender sobre la iluminación ya iremos investigando más tipos de luces etc y bueno y en el próximo tutorial vamos a ver los materiales eso se os espero en el siguiente tutorial muchas gracias